¿Y ha afectado en algo tu carrera, tu orientación sexual? Para nada, para mí ha sido una gran sorpresa de la tolerancia que tiene mi pueblo. Me he encontrado con gente, doñita de 80 años, bigliana, que me dicen ¡Dios te bendiga, si es que a mí me gusta la gente! ¡Diga lo que es! Así me he encontrado yo muchas doñitas, durante la trayectoria de mi carrera. Así mismo, mija, tú va bien. ¿Y qué te motivó? Porque a veces la gente entiende que uno va a hacer una cosa, o que uno va mal. O que luego uno tiene a veces miedo de ser quien uno es, pensando que el otro te va a criticar. Es como yo, yo siempre he sido distinta también, a todo el mundo es diferente. ¿Y qué te motivó a confesarlo? Es que yo no lo confesé, yo nunca lo he ocultado. Lo que pasa es que cuando me convertí en una estrella de la música popular, digamos, pues entonces había un montón de gente que me conocía que no sabía eso de mí, pero mis familiares, todos los que me conocían antes, lo sabían. ¿Y cómo conociste a tu pareja? ¿Normal? Me estaba haciendo una entrevista que me hizo en Puerto Rico. ¡Bendito, nene! ¡Bendito! ¡Bendito! ¿Eh? ¡Bendito tiene su cosita! ¡Y ajá! ¡Brutal! ¡Qué la que hay! Entonces el corazoncito hizo, ¡coqui! 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 ¡ah! ¡Qué mala! ¿Ha tenido alguna vez alguna fantasía? Con una estrella, con una estrella, con un artista, con una estrella de cine, un cantante. ¿Y qué sería? ¿Qué sería así? Sí. ¡Diablo! Yo de chiquita soñaba. Con Billy Idol era que me gustaba. Yo soñaba siempre con Rafael de España. Cuando estaba chiquita dije, ¡ay! Y si me llevara a su casa, yo le limpio los zapatos. ¡Ay! ¡Pero qué lindo! Entonces dime, ¿cuál es? ¿Cuál es tu fantasía? Bueno, mi hermano que está ahí, que no me deja mentir, una vez dábamos en Nueva York, en unos bares, y vimos a Lisa Minelli, una que se parecía a Lisa Minelli, y luego dijimos, le vamos a caerle a besos los dos a Lisa Minelli, ahora mismo, en la boca. ¿Ah, sí? Liza borracha, así, a las seis de la tarde. No, pero no le hicimos mentira. No, esa era una fantasía. Claro, claro. Y después te quedaste tranquilita. Tranquilita. No, yo no te veo la cara como de maldad. De mala. No, yo soy buenísima. ¿Eh? Yo soy una niña buena. Yo creo que tú eres una niña buena. De colegio católico. Sí. Tú eres, tú eres... Católicamente mala. No, no, no. Mira. Ella es cristiana de la secreta. ¿Y qué está haciendo Rita Indiana en estos momentos actuales? Rita Indiana está planificando ya el lanzamiento del disco que viene el 12 de octubre, si Dios quiere ya el disco estará en la calle, el video del nuevo sencillo que estamos promocionando, El Juidero. Oh, 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 no está bueno. El disco se llama El Juidero. El Juidero. Sí. Estamos en eso y ya a empezar a salir del país. Yo que se la convocé. Entonces tus arreglos, ¿lo haces tú misma? Los hago yo misma. De veras. Todo, ella compone, ella hace todo. Y la letra y todo. Ella es completa. Mi esposo es loco con una cosa que tú dices, coño, de que la vio... Con un avión, un coño, una llora al revés. Tú no lo ves, llego a la hora. La hora a devolver. La llora al revés. ¿Y qué quiere decir? Bueno, la canción La Hora a devolver es un poco... Yo estuve viviendo en Nueva York y Puerto Rico. Y tú sabes que eso no es. Y tengo muchos familiares. Que hay que comer muchas, de las que pique el pollo. Y bajar el colegio. Sí. Muchos miércoles, sí. Y todos tenemos tíos, primos, alguien. Sí, alguien. Ahora que ha pasado, trabaja en una factoría o en cualquier sitio, fuera de aquí trabajando. Y es eso. ¿Te inspiraste en eso? Vine para acá y me fue mejor que allá. Qué bueno. Vicky, yo quisiera como que Rita se pusiera de pie. Yo quisiera como que ella se pusiera de pie. Yo cobro más por eso. Sí. Ay, mi madre. Ay, Dios mío, déjame parar. Párate, párate, párate. Yo cobro más por esa mano. Ella me puede cargarme, yo creo. Tú me cargas, tú me cargas. No, tú pesas mucho. Yo no peso tanto. Mal pensado. ¿Quién, tú? Y tú, a ti que te ve todo. Mira, 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 ya. Tú me cargas. Bájate los panties. ¡Uy! ¡Eh! Mira. Yo soy la que le alcanza. Ella está en tenis, ¿eh? Sí, da la que... Míralo, míralo, estileto, diablo. De 22 pulgadas.